Buenos días. Vamos a platicar brevemente de los aspectos más importantes y los consejos prácticos del ultrasonido venoso de los miembros torácicos, de los miembros superiores. Yo soy el doctor Gilberto González. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos con el diseño de esta plática? Bueno, identificar sin lugar a dudas y recordar la importancia que tiene para la exploración venosa la anatomía regional. Discutiremos de la misma manera las principales indicaciones y contraindicaciones del método. Reconocer asimismo las características hemodinámicas que hacen distinto, que hacen diferente al sistema venoso de los miembros torácicos, del venoso de los miembros pélvicos, de los miembros inferiores. Y haremos algunas consideraciones prácticas de la importancia que tiene el optimizar la imagen Doppler-Dúplex para estos propósitos diagnósticos. A manera de recordatorio, de introducción, diremos que el sistema venoso de los miembros superiores es un sistema que tiene características particulares. Es de baja velocidad y de baja presión. Sus componentes tienen un menor número de válvulas y comparativamente con las venas de los miembros pélvicos tienen menos calibre. Espectralmente, el comportamiento espectral, la firma espectral, el diseño de esta información nos permite analizar sus caudales. Y al hacer este análisis nos daremos cuenta que son flujos espontáneos, que son flujos que son flujos fásicos y que tienen una particularidad y es que son típicamente pulsátiles en territorios proximales. Por ejemplo, en la vena subclavia, donde puede haber transmisibilidad de la contractilidad de la aurícula, lo cual se transfiere a el espectro que nosotros estamos obteniendo, particularmente en estos segmentos muy proximales. Otra característica que los diferencia y que es de utilidad al evaluar, al hacer un mapeo de las estructuras vasculares en los miembros torácicos es que, comparativamente con las arterias son vasos compresibles. Ahora bien, el sistema venoso profundo se caracteriza por acompañarse de arterias homónimas, de arterias satélite y a manera de comparación guarda una proporción por arriba del codo de una, en el caso de la arteria humeral, la axila en una arteria acompaña a una vena. Lo mismo que sucedería por arriba de la rodilla si hablamos de los miembros pélvicos, donde una vena acompaña a una sola arteria por debajo del nivel del codo. Dos venas acompañan a una arteria en el sistema venoso profundo, otra cosa similar que sucede también con el sistema venoso profundo en las extremidades pélvicas, donde generalmente dos venas acompañan a una arteria. Bueno, esa es una característica y similitud con el sistema venoso pélvico. Ahora bien, hablando del sistema venoso torácico, la envoltura facial, como suele suceder, permite diferenciar al sistema venoso profundo del superficial y además sirve como reparo anatómico para su discriminación. Esas son algunas cosas importantes. Ahora bien, en el miembro torácico superior podemos identificar con claridad que existen dos sistemas venosos, uno superficial y otro profundo. Estos sistemas pueden ser claramente diferenciados, como yo lo acabo de mencionar, por referencias anatómicas, particularmente planos faciales, una fascia superficial y una fascia profunda y las arterias homónimas acompañantes. Como las arterias superficiales cursan, válgase la redundancia, superficiales, pero sumamente superficiales, debemos de tener mucha precaución al explorarlo y no hacer demasiada compresión en el momento de hacer nuestras exploraciones. Otra característica que nos permite diferenciarlos son los planos musculares. Entonces, bueno, toda esta serie de reparos nos permiten diferenciarlos con toda la traidad. Si hablamos de los componentes propiamente del sistema venoso superficial, vamos a iniciar hablando sobre la vena cefálica. Esta vena cefálica que se origina en el plexo venoso dorsal y que transcurre a través del tejido celular subcutáneo ascendiendo por el borde lateral, anterolateral del antebrazo y lateral del brazo hasta alcanzar el hombro a la altura del surco delto pectoral, drenando sus caudales en la vena axila. Esa es la vena cefálica. La vena cefálica se origina del plexo venoso dorsal, exactamente lo opuesto. Transcurre de igual manera dentro del tejido celular subcutáneo, dentro de la, por arriba de la fascia superficial y por debajo de la piel, propiamente envuelto en tejido celular. Y asciende, contrariamente a como lo hacía la cefálica, la basílica, cursa por el borde medial del antebrazo hasta el tercio medio del brazo, donde perfora a la fascia profunda para unirse a la vena braquial y originar de esta manera a la vena axila, en el borde inferior del músculo redondo mayor. Otro elemento más que debemos de tener siempre presente es la vena mediana. Esta estructura drena el plexo venoso palmar, asciende por la cara anterior del antebrazo y tiene una distribución sumamente variable. Esta distribución sumamente variable puede condicionar que genere conflicto en la identificación o discriminación con respecto a algún otro de los componentes venosos superficiales. Entonces, siempre tengámoslo en consideración. Y hablando del sistema venoso profundo, el sistema venoso profundo en el antebrazo, en el brazo, en el miembro torácico, transporta la mayor parte del retorno y se caracteriza para su identificación por cursar paralelo a su arteria homónima, su arteria satélite. A nivel del cuello, podemos ver a la vena subclavia, estructura sumamente importante, que es la continuación proximal de la vena axila, donde cambia de nombre a partir del reborde superior del primer arco costal. Este límite anatómico del reborde superior del primer arco costal cobra importancia fundamental cuando nosotros tenemos frente a nosotros un paciente en el cual existe la sospecha de un síndrome de salida torácico. Entonces, la anatomía y las relaciones anatómicas son de gran importancia desde este punto de vista. La vena subclavia o las venas subclavias, derecha e izquierda, son estructuras únicas y comparadas con el resto de las que vamos a estar hablando, bueno, tienen un mayor calibre, ¿verdad?, que las demás, pero también tienen más calibre y esto es una característica que nos permite diferenciarlo de las arterias subclavias. Su particularidad, como todos ustedes lo saben, es que la pared es muchísimo más delgada o es más delgada comparado con el de las arterias. La vena axilar se forma por la confluencia de la vena braquial y de la vena basílica hacia el reborde inferior del músculo redondo mayor. Esta confluencia y su identificación es relativamente constante y en muchos casos fácil de identificar. Distalmente se sitúa anteromedial con respecto a la arteria y proximalmente anteropostero. Esa es la vena axilar y estas son algunas de sus características. Otra de las estructuras importantes es la vena humeral o vena braquial. La vena humeral se origina de la unión de los troncos venosos comunes, tanto radial como cubital, uno localizado lateralmente y el otro medialmente por debajo del pliegue del codo, para luego extenderse en el brazo y localizarse en el compartimiento profundo por debajo de la fascia profunda, pudiendo en algunos casos encontrar, podemos identificar variantes anatómicas como donde pueden además claramente diferenciarse la arteria de la vena. Algo que tiene particular importancia es que en el sistema venoso podemos encontrar variantes anatómicas y esto, esta particularidad nos debe de permitir, al recordarla, la identificación clara de las estructuras que nosotros pretendemos evaluar, que pretendemos medir, que pretendemos localizar en un mapeo para obtener la información más fidedigna. Por su parte, las venas radial y cubital son venas profundas en el antebrazo. Generalmente son estructuras pares que acompañan a las arterias homónimas y que esta referencia de las arterias resulta de gran valía para su identificación. Y particularmente en aquellos pacientes sumamente, sumamente delgados, ¿no? Esto es importante. Y generalmente la cercanía misma nos permite también poder hacer diagnósticos diferenciales con alta certeza. Decía Mario Benedetti que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Esto viene al caso porque debemos de, si bien es cierto que es una anatomía relativamente sencilla, relativamente fácil. En muchas ocasiones en la práctica diaria resulta que encontramos algunas dificultades para la exploración. De aquí la importancia de elegir el transistor adecuado, de optimizar la imagen, de ajustar el punto focal, de hacer modificaciones en los diferentes parámetros de los diferentes parámetros de la botonería para transcurrir en los diferentes mapas en escala de grises, hacer de la estructura, motivo del estudio, de un tamaño suficiente que no nos permita dudas y nosotros manipular el equipo a nuestro favor. Y no concretarnos, hacer una exploración que no contenga la totalidad de los elementos que debemos de basar. Para esto, existen técnicas que a través de diferentes instituciones nos han permitido optimizar el el flujo de trabajo, el tiempo para obtener imágenes diagnósticas de alta calidad, no solamente en escala de grises, sino cuando se demanda o se requiere color activo y espectros. Esta técnica nos permita hacerlo de la mejor manera, pero siempre hacerlo de forma constante. Los protocolos tienen como finalidad esto, el que lo hagamos igual, no se trata de saltarnos ninguno de los elementos que tenemos que explorar. Y partiendo de esta premisa, que ya en algunas otras ocasiones les he mencionado, en la cual debe de estar cómodo el paciente, y yo hablaría hoy, además y agregaría, y cómodo el explorador, pero agregaría hoy, después de esta época que estamos saliendo de la pandemia, de bioseguridad. Entonces, tener en consideración también este aspecto importante de la bioseguridad. de esta manera, entonces, al paciente lo podemos típicamente explorar en posición supina, con la extremidad en abducción. Si por alguna circunstancia las condiciones del espacio físico, o si yo tengo que desplazarme con el equipo hasta la cama del paciente, porque así lo requiere sus condiciones, condición que distingue al ultrasonido, puedo explorar al paciente en un pequeño espacio así, o lo puedo, no necesariamente explorar en posición de decúbito supino, sino puede estar sentado, o si yo voy a el área de hemodiálisis, ahí puedo yo explorar a un paciente sentado en su cheslón. Entonces, no es forzoso que el paciente se encuentre recostado. Muy útil también es la sedentación o sedestación, con el miembro torácico en posición neutra. En aquellos pacientes que se sospecha síndrome de salida torácica, estamos obligados también a hacer algunas maniobras para explorar al paciente en las condiciones donde la modificación del miembro genera los trastornos inmunológicos. Entonces, estas maniobras militares o maniobras de Adson, las podemos replicar no con el paciente recostado, sino con el paciente sentado. Ahora bien, los principios básicos son los mismos que los utilizados para explorar los miembros inferiores pélvicos, es decir, compresión en la exploración en escala de grises y ir avanzando en forma progresiva, siempre haciéndolo de la misma manera. Después, Doppler color, ajustando los parámetros de la escala y finalmente espectros en el caso de que fuese necesario. Los abordajes que efectuamos son abordajes multidireccionales, son abordajes ortogonales en los cuales debemos de privilegiar el eje corto utilizando sí compresión, pero teniendo siempre en mente que las estructuras se encuentran más próximas a la superficie. Entonces, tener mucha precaución en el momento de hacer compresión. Hacer zoom, hacer compresión para confirmar la patencia, la permeabilidad de las estructuras que estamos efectuando. Idealmente, idealmente, se requieren transductores lineales y a diferencia de los miembros inferiores, como son estructuras más superficiales y de menos calibre, preferimos siempre transductores lineales de alta frecuencia. Idealmente, por arriba de 9. Entonces, pueden ser útiles 9, 10, 11, 12 megámetros. Por eso, la elección del transductor resulta importante. Aunque, bajo algunas circunstancias, pueden requerirse transductores sectoriales, esto particularmente en el área subclavio. Tomando siempre en cuenta la importancia fundamental que tiene identificar las referencias no vasculares como las referencias vasculares que ya hemos mencionado. Existen diferentes protocolos de la Sociedad de Radiólogos de Estados Unidos, de la Sociedad de Ultrasonido Vascular, del Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina. Existen muchos. Casi todos coinciden en que debemos de explorar iniciando a nivel de la base del cuello, del área supra e infraclavicular para ver, para identificar, para caracterizar la vena subclavio, las venas axilar y humeral, radial y cubital, basílica, cefálica y toda la serie de condiciones que pueden, además, particularmente aquellas estructuras anónimas presentes por la posibilidad de variantes y las cuales no tienen nombre, pero que bajo algunas circunstancias pueden tener gran calibre. Por ejemplo, cuando estamos frente a pacientes que tienen algún tipo de malformación, sí, son estructuras anónimas, pero en ocasiones de mayor calibre que las que generalmente estamos habituados a explorar tanto en el sistema venoso superficial como en el profundo. Hablando de las principales indicaciones, a la vista ustedes tienen una lista no muy grande, pero sí de las principales indicaciones, de las más importantes. Esto es el edema, el dolor, la rubicundez, el incremento en la sensibilidad, la sospecha por el motivo que sea de trombosis venosa profunda o trombofleritis, el mapeo previo a una a a a a la realización de un quirúrgica de una fístula arteriovenosa o la colocación de un injerto perdón síndrome de Paget ya lo habíamos mencionado el síndrome de salida torácica Algunas otras y no menos importantes son y lo debemos siempre considerar trombosis venosas profundas previas y sucede algo similar que lo que sucede en los miembros pélvicos y es un paciente que ha tenido un cuadro de trombosis venosa profunda tiene mayor posibilidad de desarrollar un nuevo evento a pesar en muchas ocasiones de llevar un tratamiento anticoagulante en forma adecuada Otro es trauma algunos pacientes que están siendo tratados por algún tipo de neoplasia el uso de drogas intravenosas estados hipercoagulables y en esta época de pandemia la presencia de catéteres centrales con fines terapéuticos al igual que catéteres periféricos esas son algunas y quizá las de las principales indicaciones que tiene esta modalidad diagnóstica si existen algunas contraindicaciones como puede ser el edema muy severo que difumina los contornos de las estructuras que estamos explorando que incrementa la ecogenicidad del tejido celular subcutáneo que impide a su vez la adecuada transmisibilidad de las otro es la obesidad la obesidad exógena la obesidad extrema de igual forma pacientes tratados por neoplasias en estados muy avanzados con delgadez extrema puede resultar en algunos casos difícil la realización de este tipo de estudios heridas o quemaduras extensas y catéteres que limiten la visibilidad de las estructuras que estamos explorando vamos a ver algunas alguna galería de imágenes para tratar de entender qué ventajas tiene el obtener imágenes multidireccionales casi siempre privilegiamos el eje corto pero siempre lo haremos iniciando siempre en escala de grises con color y en caso necesario efectuaremos la exploración espectral miren estamos en el borde lateral del del antebrazo y las referencias óseas las referencias faciales la fascia superficial la fascia profunda el contorno de en este caso del radio nos permite identificar y además las estructuras vasculares arteriales constantes en este caso la arteria radial nos permite con claridad desde la imagen en escala de grises identificar a las venas radiales en este caso tres venas radiales ya les mencionaba yo que si bien es cierto que generalmente cursan dos venas radiales dos venas dos venas cubitales podemos encontrar variantes como en este caso pero estamos ciertos de que las referencias nos permiten la identificación plena de esta pero si somos observadores podemos hacer diagnóstico diferencial en las estructuras anatómicas vecinas aquí también podemos ver por encima de la fascia superficial una estructura venosa de pared delgada que se comprime y al encontrarse en el compartimiento superficial sabemos que es la vena sefágica sin lugar a dudas siempre debemos de complementar la imagen de estas estructuras en eje largo y complementarlo orientando la caja de color en sentido paralelo a las mismas bajando en caso necesario la escala incrementando el tamaño de la imagen y siempre obteniendo color activo mediante maniobras de el cierre de el puño o la apertura del mismo esto es importante de reconocer y claro al hacer la exploración de estas estructuras sin lugar a dudas también tenemos al alcance la posibilidad de hacer un análisis de las estructuras arteriales muchos de nuestros pacientes que llegan por sospecha de un cuadro de patología venosa en algunas ocasiones podemos documentar lesiones por arteriosclerosis en las arterias y esto sin lugar a duda que también le es de gran importancia al psíquico saberlo aunque el paciente viene por una exploración venosa propiamente la identificación de este tipo de hallazgos de incidentes no en la en la en el territorio vascular motivo del estudio deben de ser reportados entonces aquí estamos en el lado opuesto en el en el borde medial es el cúbito y la arteria cubital de igual manera mire sucede como la imagen anterior donde podemos identificar tres venas cubitales tres venas cubitales que cursan por debajo de la fascia profunda en el antebrazo ahora bien aquí estamos por encima del pliegue del codo esto es el marcador óseo que corresponde al húmero y que tiene límites precisos bien definidos vemos a la arteria brachial y a las a un par de venas de venas brachiales que transcurren paralelas acompañando a la arteria que tiene un llenado uniforme que nos permite además la escala de grises diferenciar otra cosa a la arteria porque podemos identificar el complejo íntima media adventicia como lo pueden ver en esta en esta imagen y las venas siempre de mayor calibre y también en muchos casos cuando la vena tiene como en este caso la brachial mayor calibre podemos ver ecocontraste espontáneo moderada éxtasis y rémora esto es el flujo transcurriendo lentamente a través de estos territorios venosos las imágenes deben siempre de hacerse en forma complementaria y hacer recorridos hacer rastreos a todo lo largo del borde lateral o medial en este caso en el borde interno del brazo para seguir en toda su extensión en escala de grises la o las venas brachiales al igual que la arteria para después orientarnos en sentido del eje largo y complementar esta información para poder tener una clara imagen de las características estructurales de la misma se pueden también utilizar imágenes extendidas o imágenes duales para obtener un panorama más amplio del área que estamos explorando como en este caso se hace el rastreo a todo lo largo del borde interno del brazo desde por arriba del pliegue del codo siguiendo hasta el nivel axilar hasta antes que la vena brachial se transforme en vena axilar cuando hacemos esto ya lo mencionaba yo debemos de tener mucha precaución en no hacer demasiada compresión se sugiere que siempre empecemos en eje corto para obtener una imagen axial y de esta imagen axial partir y poder discriminar las referencias vasculares y las no vasculares en el caso del antebrazo identificar el borde lateral y el borde medial manteniendo siempre constantes las características de la imagen en escala de grises que nos permita reconocer las características propias del tejido o de los tejidos y estructuras vecinas sin hacer demasiada compresión para no obliterar para no colapsar y caer en falsos negativos eso es importante de esta forma puede ser con el paciente en decúbito o también puede ser con el paciente como ya lo mencioné al inicio de la charla con el paciente sentado y hacer esta parte de la de la compresión hacer compresión suave intermitente a lo largo de toda la extrema cuando llegamos cerca del hueco axilar el reconocimiento quizás se favorezca de alguna manera porque las estructuras que se localizan ahí en este caso las estructuras vasculares la arteria y la vena tienen más calibre y al tener más calibre pues nos genera un poco más de 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 facilidad su reconocimiento inclusive se puede se puede utilizar como en este caso un transductor convexo para obtener una imagen más amplia o se puede hacer con imagen trapezoidal utilizando el transductor lineal si es que esta función está dada de alta y reconocer a la vena axila después la vena subclavia que este bordaje se puede hacer por debajo o por encima de la clavícula esto depende en gran medida se facilitará en cada paciente dependiendo de las características corporales de cada uno de ellos es muy diferente explorar a alguien normolíneo a alguien brevilíneo porque el tamaño del cuello la talla del paciente importa mucho bueno pues aquí existen algunos tips para hacerlo si se dificulta un poco el reconocimiento de la subclavia aquí si se puede poner al paciente con algo de tren esto se puede de tren de lembur esto se puede lograr si pongo por detrás de la espalda pequeño bulto una almohada y le extiende un poco el cuello no demasiado es una de las menúes ahora que si se trabaja en una mesa que tiene posiciones una mesa de exploración que tiene posiciones bueno no hay necesidad de el bulto sino simple se lleva a la posición de tren de lembur eso es importante para obtener un color relleno activo se le pide al paciente que respire la respiración favorece el retorno venoso aunque eso es el menor en menor número las venas en las extremidades torácicas comparadas con las pélvicas pero también existe una respuesta espontánea del flujo y esto generado por la diferencia de presión en el tórax y en el abdomen durante la inspiración y durante la expiración otra cosa es el movimiento de la extremidad o el cierre del curo entonces estas maniobras debemos siempre tenerlas en consideración para que no queden lados oscuros sin explorar hablando del sistema venoso superficial vean utilizando el transductor adecuado en este caso un transductor lineal con estas características podemos ver las diferentes referencias anatómicas pero particularmente cobra importancia la fascia superficial y la fascia profunda en este y por debajo de la piel tejido celular subcutáneo fascia superficial fascia profunda y propiamente en el compartimiento superficial la identificación en este caso de la vena cefálica en el antebrazo entonces esto corresponde al radio esta estructura esta sombra condicionada por por esta referencia anatómica y al hacer esta imagen siempre privilegiando el eje corto siempre empezando el eje corto haciendo un rastero a todo lo largo del antebrazo y del brazo siguiendo la totalidad acompañando la exploración la totalidad a todo lo largo de la estructura que estamos viendo en este caso la cefálica vamos haciendo progresivamente compresión y no lo hacemos una compresión suave progresiva y vamos avanzando vamos avanzando de distal aproximados después lo hacemos en eje largo obtenemos imágenes en eje largo y complementariamente lo haremos con color en este caso la cefálica en eje largo donde la optimización de la caja de color nos permite obtener un llenado homogéneo de la estructura totalmente homogéneo vean las características de la pared un llenado homogéneo y el espectro un espectro que se aleja más bien en este caso que se aleja del transductor y que cursa fásico y espontáneo esta fascicidad es importante de reconocer porque la pérdida de fascicidad puede ser un signo que nos hable de que algo está sucediendo que no se está generando de forma adecuada el retorno venoso y puede haber datos que nos hablen de un síndrome post flevítico en alguna de las extremidades y merceda que está recuperando sus características propias las paredes esto se puede ver modificado consideremos siempre el hacer este ejercicio de la punta talón para obtener un llenado homogéneo y considerar que estos huecos tener siempre presente que estos huecos donde hay ausencia de color no se trata de defectos y esto lo confirmamos cuando vamos avanzando y vamos haciendo la totalidad de la exploración sino que corresponde a un ángulo de cero generado del transductor con respecto al órgano que estamos explorando en este caso la vena cefálica y esta pérdida de la angulación este ángulo donde se pierde el ángulo Doppler corresponde a esta parte entonces por eso resulta importante siempre estar alerta de todos estos hallazgos que se van generando en forma progresiva paulatina en el transcurso de toda la exploración y esta exploración debe de contemplar siempre la identificación de las venas en este caso la duplicación de una de una de sus estructuras la presencia de variantes anatómicas o el hallazgo de lesiones a nivel del tejido blando otro caso en este caso la vena basílica como cursa por la parte del borde medial del brazo del antebrazo por debajo de la fascia superficial por arriba de la fascia profunda vean las características que tiene en eje corto es una estructura con un lumen anecoico con paredes delgadas y este es el comportamiento típico de una vena con un flujo fásico verdad en este caso que se está acercando al transductor entonces importante de recordar que el mapeo y posteriormente la utilización la la totalidad de los hallazgos en en un mapeo venoso pueden ser manifestados los hallazgos a través de una cartografía venosa de miembros superiores y esto es importante de reconocer que a que es un un documento que puede adicionarse al reporte típico en el que yo hago la descripción de los hallazgos entonces considerar siempre que una cartografía puede resultar de gran utilidad para vaciar en él la totalidad de los hallazgos de la exploración consideremos siempre si tenemos duda de la comparación con la extremidad opuesta esto es importante siempre si lo podemos hacer para salir de dudas y tengamos presente que desconocer o subestimar si no hacemos esto si no nos habituamos a este tipo de exploración si no nos habituamos a ser un aliado de nosotros la optimización y en este caso hacer exploraciones comparativas con la extremidad opuesta podemos caer en errores diagnósticos y por lo tanto esto puede tener consecuencias directas en el diagnóstico y por lo tanto en el tratamiento y recordemos no efectuar para llevarnos a casa recordar que en este tipo de exploraciones venosas de los miembros torácicos es importante no hacer una compresión excesiva en el transcurso de la evaluación de las estructuras venosas superficiales y así de esta forma al tener la totalidad de los hallazgos y adicionar una cartografía estaremos en posibilidades de otorgarle al médico referente la 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 información que que él que él necesita pero también es importante que consideremos que en este camino la el reporte generado debe de tener realmente un impacto práctico debe de tener un un impacto práctico al igual que la totalidad de la exploración entonces la redacción de un informe con impacto práctico es el resultado de una adecuada interpretación de los hallazgos pero es además un ejercicio integrador mediante el cual queda transformada una experiencia clínica en una experiencia a la vez sensorial porque se basa en lo que se ve se escucha y se toca intelectual porque lleva consigo implícito un conocimiento científico pero también afectivo pues el descriptor aunque no lo diga convive con su alma el sufrimiento del paciente y finalmente para terminar las conclusiones recordemos que el ultrasonido venoso en los miembros torácicos es un método no invasivo reproducible de bajo costo y exento de radiación esa es una de las características el tiempo real como ya lo vieron es de gran utilidad para efectuar diagnósticos diferenciales y de igual manera para la guía de procedimientos que cada vez se realizan con más frecuencia y claro que se requieren bases sólidas de anatomía así como de las funciones del equipo de la botonería de que permiten una adecuada optimización de la imagen y debemos tener presente siempre la posibilidad de variantes anatómicas para no incurrir en errores diagnósticos agradezco mucho su atención muchas gracias gracias